La Corte Constitucional de Colombia quiere invitarles a que nos acompañen en la conmemoración de los 33 años de la Constitución Política de Colombia. La Constitución de 1991 es sin duda nuestra Carta de Protección y de Promesas Fundamentales. Esta Constitución se proclamó luego de discutir aproximadamente 131 proyectos de reforma presentados. Nuestra Constitución ha sido entendida como un acuerdo de paz y se concibe como un instrumento de concordia y de tranquilidad nacional. Durante 33 años, la Constitución ha sido la Carta de Navegación para guiar las actuaciones de las autoridades y procurar la materialización de los derechos de todas las personas. La Corte Constitucional ha considerado necesario institucionalizar el día 4 de julio con el objeto de conmemorar la proclamación de la Constitución de 1991. Este será un espacio en el que nos encontraremos año tras año hacia el futuro para no solamente rememorar los antecedentes que precedieron ese proceso constituyente de 1991, sino revisar todo el trabajo que se ha hecho durante estos 33 y en los sucesivos años de vigencia de la Constitución. Pero lo más importante es hacer el análisis a través de los diálogos de cómo nos enfrentamos hoy y en el futuro a los distintos problemas que obligan a la Corte Constitucional a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Para su conmemoración, la Corte realizará un diálogo histórico y de evolución en el que transitaremos por tres temáticas para dialogar sobre su estado de cosas antes de la Constitución y también su evolución jurisprudencial y cuáles son los retos venideros. Tendremos el privilegio de dialogar con constituyentes de 1991, con exmagistrados y exmagistradas, magistrados y magistradas actuales, integrantes de la sala plena de la Corte Constitucional, sobre tres cuestiones. La primera, la conquista de los derechos de las mujeres en Colombia. ¿Cuál es su evolución y cuáles son los retos que se plantean ahora? El equilibrio de funciones del poder público a partir de la Constitución de 1991. ¿Cuál es el balance y cuáles son las perspectivas? Y un tercer tema es ¿cuál ha sido la eficacia del control de constitucionalidad en Colombia en los últimos 33 años de la Corte Constitucional? Los invitamos para que nos acompañen el próximo 4 de julio, a partir de las 8 de la mañana, en la sede de la Biblioteca Luis Ángel Arango, para lo cual estaremos a partir de esa hora y hasta la 1 de la tarde con unos paneles bien exquisitos para discutir, para dialogar y para reflexionar sobre los avances que ha tenido la Constitución de 1991 en los tópicos a los que se ha referido nuestro presidente de la Corte Constitucional. No se requiere inscripción previa y los esperamos para que todos conmemoremos los 33 años de la proclamación de la Constitución Política de 1991. ¡Gracias! ¡Gracias!